Hoy es 3 de diciembre de 2007, el año 2007, y este es uno de los pocos lugares donde aún se preservan en estado silvestre los tetraiamantes, como en Caucio Pitieri. Gracias a que todavía no es una zona poblada, se han podido mantener en estos pequeños riachuelos durante muchos años sin aparentemente haber mermado en su población. Como ustedes pueden observar, es una zona semiselvática, muy húmeda, es un pequeño curso de montaña, donde las aguas son de neutras a ligeramente alcalinas, el manantial nace en una montaña donde existen rocas calizas que le confieren algo de alcalinidad al agua. El tetraiamante está parcialmente extinto, un pez endémico y oriundo de la cuenca del lago de Valencia, hoy por hoy. Es bastante difícil conseguir sitios como este, donde se puedan filmar, donde se puedan observar a simple vista y en cantidades relativamente abundantes. Teníamos muchos años tratando de ubicar este pez en ríos donde alguna vez existieron abundantemente y que hoy por hoy no conseguimos sino unos pocos ejemplares dispersos que no representan ni un 10% de las poblaciones originales. Actualmente estamos tomando una iniciativa de buscar la manera de adquirir una pequeña porción de tierra en esta zona para tratar de fomentar la conservación de la especie y convertirlo en una especie de reservorio natural donde se puedan conseguir, donde puedan seguir viviendo en paz y armonía durante muchos años más.